Es el ego el que te mantiene esclavizado. Es el ego el que te hace creer que eres lo que realmente eres. Es el ego el que crea problemas en tu vida. El ego es como un invitado no invitado a una boda. Puede que hayas escuchado esta historia antes. Una recepción de boda tiene lugar en una hermosa casa. Todos son bendecidos. Todos están felices y alegres. Cantan, bailan, hay diversión y música. Y un invitado no invitado viene a esta celebración bajo la apariencia de un amigo del padre del novio. Y comienza a oficiar la recepción de la boda. Le dice a los camareros dónde poner la comida. Le dice a los músicos qué canciones tocar. Sienta a sus invitados donde lo encuentra adecuado. Come, bebe y finalmente se emborracha. El padre de la novia comienza a sospechar algo y le pregunta al padre del novio. ¿Quién es este hombre? ¿Cómo llegó aquí? ¿De dónde vino? ¿Cuál es su estado? ¿Quién lo invitó? Al escuchar esto, el invitado no invitado sale lentamente por la puerta y se va para siempre. La recepción de la boda es el verdadero yo, la realidad absoluta. Un invitado no invitado es el ego. El ego viene y te dice, eres esto y eres aquello. Necesitas esto, necesitas esto otro. Es el ego el que te dice todas estas cosas. Dicta lo que debes hacer y cómo debes vivir. Por la noche cuando duermes, el ego está en el centro del corazón, en el verdadero yo, donde no puede causarte problemas. Pero por la mañana, tan pronto como te despiertas, el ego salta desde el corazón al cerebro y comienzas a tomar conciencia del cuerpo. Dices, soy un cuerpo, soy un hombre, soy una mujer, estoy enfermo, soy feliz, tengo hambre, tengo que ir a trabajar. Sin darse cuenta de que el yo del que hablas es pura conciencia, realidad absoluta. Pero creyendo que ese yo es individual, dices, yo soy esto, soy un albanés buscando su vaca, crees que eres algo que no eres, es el ego. Si no hubiera ego, serías una criatura encantadora, siempre estarías tan feliz, tan bendecido. No buscarías ningún estímulo externo. No necesitas nada en este mundo para ser feliz, porque la felicidad es tu naturaleza. No necesitas nada en este mundo para ser feliz, porque la felicidad es tu naturaleza. No necesitas nada en este mundo para ser feliz, porque la felicidad es tu naturaleza.